El proceso de la maestría en Comunicación Digital fue un proceso enriquecedor. Mi experiencia fue muy gratificante. Estoy en la UPB seccional Bucaramanga y desde allí tuve el acompañamiento a través de la plataforma virtual de la UPB, a través de los contenidos, de los docentes, de la maestría en Comunicación Digital y la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, un completo acompañamiento en cada una de las fases del proceso de la maestría. Dentro de la modalidad virtual no estaba muy convencida al principio. Amo la presencialidad, pero me gustó mucho el acompañamiento y la plataforma que maneja la universidad. Hola, soy Catalina. Hola, yo soy Marian. Hola, mi nombre es Sebas. Queremos decirles que estudiar en la modalidad virtual es muy bueno porque puedes tener manejo del tiempo, flexibilidad horaria y puedes tener más tiempo para repasar tus documentos e instrucciones dadas. Para nosotros esta maestría en Comunicación Digital nos deja grandes conocimientos, actualización en el campo y complementa muchísimo nuestro perfil profesional. Nosotros, en el caso particular, al ser del sur del país, desde San Juan de Pasto me dio la posibilidad de conocer nuevas personas, nuevas experiencias y, por supuesto, retroalimentar y profundizar mis conocimientos del pregrado al posgrado. Mi nombre es Tirusa Magalís Guerra, soy de La Guajira, específicamente de Fonseca. La maestría para mí fue muy importante ya que podemos conocer que no tiene frontera, especialmente la digital. Como comunicadores debemos de lanzarnos y estar a la vanguardia. Desde la UPB fue muy maravillosa esta experiencia y de verdad que agradezco a los profesores por el conocimiento impartido. Somos orgullosamente UPB. ¡Gracias!